Con motivo de la prolongada crisis que en su provincia están teniendo terribles consecuencias sobre miles de personas y familias, una vez más tenemos que destacar al hilo de la actualidad que las instituciones humanitarias están llegando donde las administraciones públicas no lo hacen y en algunos casos con resultados sorprendentes. A pesar de que los medios no siempre son suficientes, se multiplican en las actuaciones. Y como hoy publicamos en nuestras páginas, Cruz Roja de Jaén que lleva tantos años demostrando su implicación con la realidad social y que en los últimos tiempos se ha empleado a fondo con todos sus recursos por medio de su equipo de trabajo y sus voluntarios que han puesto su prioridad a los colectivos más vulnerables, nos regalan en este momento de la Navidad el dato prometedor de la consecución de 185 contratos de trabajo para 166 personas. Todo un éxito de sus programas de inserción, sobre todo a la vista del dramático programa de desempleo que Jaén lidera en el país con un porcentaje intolerable por encima del 40% Las administraciones deberían tomar muy buena nota de esta experiencia, que no es vellagrosa simplemente se trata del producto de una tarea concienzuda, de llamar a todas las puertas de mantener una constante comunicación con una notable cartera de empresas de la provincia y de ofertar empleos que el mercado pueda estar demandando. Cruz Roja de Jaén, que por lo demás es una institución muy activa en la lucha con contra las situaciones de necesidad ha tenido a más de 1.500 personas en sus programas de empleo, con un resultado que dice muy a las claras que el esfuerzo ha merecido la vida.